Hola, para conectar el control lo encendemos Va a empezar a parpadear la luz azul de nuestro celular Activamos el Bluetooth Nos debe de aparecer Gamepad 8718 Debe de estar conectado Entramos al juego P.O.P.Y Ya en el juego Podemos ocupar los botones para movernos En este tiene varias opciones Lo que vamos a hacer es agarrar una opción de Apretando el botón Home y el botón de al lado izquierdo Podemos movernos Si es otra modalidad podemos poner botón arriba, botón abajo Y son otros botones Vienen configurados Pero podemos configurarlo con una aplicación que más adelante los voy a enseñar